Cabe duda que ya se ve, se siente y se nota que estamos a nada de un proceso electoral y claro que hay muchos actores políticos que dan muchísimo de qué hablar. Veamos. Y en la grilla, quien ya no sabe ni qué hacer, a qué álbum arrimarse o a quién recurrir, pues es nada más ni nada menos que la flamante candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y ya se me fue el discurso. Y es que está tan mal en las encuestas y su campaña va de tumbo en tumbo que en lugar de ver hacia el futuro, ahora ha puesto su mirada en personas fracasadas del pasado. ¿A qué me refiero? A que todo indica que la campaña de Xochitl Galvez la dirigirá a control remoto el expresidente Felipe Calderón. A revés de quien fuera su coordinador de comunicación social cuando estuvo al Frente de la República. Nos referimos a que Xochitl acaba de nombrar para que le maneje toda la comunicación de su campaña a este mismo personaje de Felipe, a Max Cortázar, uno de los más íntimos y cercanos políticos de Felipe Calderón. Pero bueno, no es extrañarse este tipo de decisiones de Xochitl Galvez. Que no, igual que su campaña, navega dando tumbo tras tumbo tras tumbo tras tumbo. Y otro que tampoco levanta en las encuestas por más que bofee y que bofee, que le va muy bien y que no sé qué, pues es Samuel León de Nuevo León, Nuevo León. Un aspirante presidencial a quien nadie le quita que le esté echando ganitas, pero cuya campaña está más pesada que el uranio, porque pues no levanta. De nada le ha servido presumir que es el amigo de Elon Musk o que hay un nuevo Nuevo León, que por cierto no muchas personas ven, o de andar recorriendo su campaña en un auto de dos millones de dólares acompañado de su bellísima esposa, Mariana Rodríguez. Es bellísimo. Y es que al igual que Xochitl Galvez, por muy simpático que quieran presentarse a los mexicanos, nadie ve cuál es el proyecto de nación. Aquí dándome un diepecito para ver el partido de la selección. El 2-0 es muy engañoso. Estoy segura que la selección le va a meter fuerza y corazón. Esto no se acaba hasta que se acaba. Son como esas cajitas de regalo que vienen vacías por dentro. No sirve para nada. Y que ojalá no nos traigan una de esas en la vida. 11 Noticias Digital. ¡Gracias!